Autoridades del gobierno anunciaron que el próximo 20 de septiembre dará inicio una nueva jornada de vacunación contra el COVID-19 para personas de 30 años en adelante. Nosotros tenemos entre 30 años y hacia arriba 2.800.000 ciudadanos y es la población meta los que vamos a vacunar, Dios mediante, en la medida en que siguen llegando las vacunas, que agradecemos profundamente. Estos próximos días se van a recibir más vacunas, Dios mediante, son casi 200.000 vacunas los que estaremos también, Dios mediante, recibiendo en los próximos días y luego más también, Dios mediante, en la próxima semana. Entonces vamos a alcanzar con toda seguridad, encomendados a Dios, como es nuestra costumbre y nuestra cultura, vamos a alcanzar un total de, por lo menos en esta primera fase, con lo que tenemos en este momento en el país, alcanzamos la cobertura de casi un millón de personas vacunadas alrededor del 9 de octubre. Porque esa vacunación a personas de 30 años para arriba inicia el 9 de octubre. Todavía la próxima semana continuamos y concluimos con la vacunación de segunda dosis y luego arrancamos el día 20 después de las vacaciones bicentenarias con las primeras y segundas dosis, pero sobre todo las primeras de las personas entre 30, o sea, del rango de edades que no habíamos cubierto antes porque hemos ido con las personas más vulnerables, con los enfermos y luego por grupos de edad. Así que esperamos tener el 32% de la población y más, si es posible, cubiertos para el 9 de octubre. Al mismo tiempo dieron a conocer el calendario de inmunización para los próximos días. Tenemos vacunación en, son siempre las segundas dosis aquí en el Lenín, en el Centro Familiar y Comunitario Elena Lau, aquí en Managua también, Distrito 2, el Lenín, Distrito 1, este centro, segunda dosis a las 8, a las 9 y vamos a estar en el Hospital Jacinto Hernández en Nueva Guinea a las 8 y en el Rama a las 9. Lo importante de todo esto es que a la par que estamos vacunando, estamos recorriendo las comarcas, las comunidades, los barrios, casa a casa, visitando. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.